Lina Rodríguez Lina Rodríguez, la directora general del festival Quien está vinculada hace 10 años En estos 10 años Cuéntame para vos que ha pasado Y como lo has vivido desde tu perspectiva Ha sido una aventura Un viaje de altos y bajos Un aprendizaje enorme El aprender haciendo El caminar E ir abriendo caminos de la mano de otros De la mano de los que venían De los nuevos, de los que faltan Ha sido realmente una experiencia transformadora A todos los niveles Siento un agradecimiento enorme Enorme Por aparecer en este proyecto cultural De una dimensión Digamos sin precedentes Para la ciudad de Cartagena No sé si tienes en mente Un año en particular Que querás destacar por algo No, es que todos tienen Tienen tanto que enseñar Tanto que agradecer Y también Yo te ayudo Tanto de lo que nos hemos dado muy duro Porque también somos muy críticos Y recordamos De manera muy Muy sufrida Todos los desaciertos Y todos los errores Que hemos cometido Pero bueno Años maravillosos Tengo muchos Por ejemplo El año que vino Gabo Que fue en el año 50 Fue su último festival Que fue el año además Donde hacíamos esas inauguraciones Lindísimas Al aire libre Una cantidad de situaciones Alrededor que resolver Pero la experiencia De inaugurar Al aire libre En Cartagena Con 2.500 personas Era una cosa Muy particular En la ciudad Ese año que vino Gabo Y que además Era un número importante El número 50 Del festival Y era donde ya Yo había tenido Un poco más De tiempo Para medio Organizar en ese momento O estructurar un equipo Que pudiera responder A esas necesidades Faltándonos mucho Pero ese fue el año Por ejemplo En el que pudimos hacer Todos los contenidos En inglés Del festival Y ya pasamos Del blanco y negro Al color En los impresos Muchas cosas Que nadie sabe Pero que han ido Pasando en el tiempo O pudimos tener El sonido En el Teatro Adolfo Mejía Que en ese momento Doto Cine Colombia O pudimos tener Un proyector digital En el centro de convenciones Y pasamos del 35 Bueno 10.000 historias Pero el año Que Gabo estuvo Fue un año Muy particular Porque usted Tuve la posibilidad Y la dicha De tener Una relación con él En los primeros dos años Que entrar al festival Y haberlo pudido atender Y disfrutado Digamos que es algo Que me quedará Para toda la vida Y bueno Luego hay otro festival Que recuerdo mucho Y que me marcó Profundamente Y fue el 54 El año que vino Alejandro González Yñárritu Que estuvo Clay Bowen Que estuvo Pavel Fabrikowski Un festival Que también nos salió Muy bonito Que tuvo el apoyo De mucha gente En ese momento Que vino El futbolista La cantonal Creo Vinieron La cantonal Un año realmente Muy especial Y invitados Que fueron fáciles De atender Y que lo dieron todo Que lo dejaron todo En Cartagena Ese año fue una gran versión Así es Y bueno Puedo decir que este año Bueno está muy reciente Estoy un poco Con la nostalgia De lo que ha pasado De lo que ha sido Y Pero siento que Por ejemplo La experiencia De Tilda Swinton Que es una de las De los seres humanos Más Especiales Que hayan podido Pasar Por 58 años De historia del festival Una mujer Superior En todos los niveles ¿No? Con un alma divina Con un aura Increíble Y que Le entregó Todo A todo el mundo Todo A sus actividades De prensa A sus temas Académicos Se disfrutó Cada cosa Cada comida Cada detalle Cada saludo Cada foto Y nos enseñó Muchísimo No pues para mí El festival Es como debería ser La vida Películas Amigos Cine Fiesta Playa En esta oportunidad Les presento Un chicharrón de pescado Con un puré quimoso Y un pulpo Al pecho Que son especiales El chicharrón de pescado Está espectacular Está muy tierno Lo humedece con el pecho Con el puré Está muy deliciosos Muchas gracias 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 ¿Alguna sorpresa en términos Del cine que has dicho? Sí, sí Claro Todo nuevo Siempre Me están interesando Las retrospectivas Porque hay películas Que se ven muy raras Y que son como muy Muy difícil Volverlas a ver Entonces sí Trato de seguir Las películas De los invitados Entonces por ejemplo Me sorprende mucho Con la retrospectiva Tilda Swinton Con una película De Orlando Con una directora Que llamas Sally Potter Que no ha hecho Muchas películas Pero pues Realmente es una Genio Una directora genial Proviniendo desde el año 99 Ok ¿Cómo ves? Solo ha habido Como dos o tres años Que no he podido venir Pero sí El festival es para mí Parte de mi vida Es el festival El primer festival En el que vine De cine Aquí fue donde conocí Cómo se mueve la industria Conocí el cine iberoamericano Y desarrollé un gran amor Por el cine Por la experiencia comunal De verla en pantalla grande Con tanta gente Y he visto el festival En muchas etapas En muchas de sus etapas Yo te quería decir O preguntar más bien Si consideras que en tu caso La cinefilia es importante Para lo que haces Porque Uno ve muchos directores No sé si es una falsa Pose de ellos Decir que Les inspira más un cuadro Que una película En el caso de Ciro Pues yo a Ciro Lo veo en otros festivales Del país Y sé que cuando vas A otra ciudad Presentando tus películas También quieres ver Lo que Lo que están ofreciendo ¿Qué tanta importancia Tiene para vos? La cinefilia Pues yo creo que la inspiración La fuente de inspiración Es diferente para cualquiera Y puede venir de cualquier lado O sea, eso no necesariamente Tiene que estar Relacionado con la cinefilia Yo en lo personal Pues sí Tomo muchísimo del cine Curiosamente yo siento Que el cine Que veo Me inspira para la vida Ok Y siento que la vida Me inspira para el cine Que hay Yo considero que Lo que aprendo De las películas No es algo para Aplicar a otras películas Que yo haga Sino para aplicar en la vida Porque el cine Realmente le abre a uno La mirada Hacia otra gente Hacia como otras personas Experimentan el mundo Hacia como otras culturas Lo hacen Hacia como otro Estos muy únicos Entonces es Sí, no Pues para mí es inconcebible Es como Si no te gusta la música Ser músico ¿No? Como si no te gusta La comida Ser chef ¿No? O sea, no sé Todos tenemos Diferentes formas De amar El cine Y la vida Pero Pero sí Para mí Es inseparable La cinefilia Del ejercicio profesional De aparte